Estamos aquí escuchando, ya iba a ir con la mañita ya, ya tengo la... no puedo, es que me la maña, ya acostumbrado. Están escuchando a Steele Díaz, dime si esto se acabó. Boricua, boricua. Yo creo que sí, boricua, él nos va a decir ahora. Hermano, ¿cómo están? Bienvenido a los sozobrosos. Hermano mío, ¿todo bien? Steele Díaz, bienvenido a la pampara. Estamos adivinando de qué país tú eres, si es boricua, venezolano, colombiano, porque aquí no eres. Plata no, Pau, San Francisco de Macorís, República Dominicana. ¿Qué más te digo? Dominicano. Entonces, ¿por qué ese estilo de música y no irte por lo que está más en la calle ahora mismo, que es el dembow, el dembow criollo, o sea, el dembow que está tirando a estos muchachos rochis y eso? ¿Por qué este estilo de música? Quiero conectarme más con, ¿qué te digo? Internacionalmente hablando. Quiero irme más para allá. Ahora mismo estoy viendo que el dembow está saliendo y eso, pero no creo que sea la fuente que yo necesite para como internacionalmente. Para impactar internacionalmente. Más rápido, correcto. Aquí estuvo con nosotros un exponente de Chile. El muchacho es un fenómeno en Chile. Estuvo aquí en el programa con nosotros. Es dominicano, pero está pegado en Chile. Es dominicano, pero está pegado en Chile. Y él es así, igual que tú, de la ciudad de Estados Unidos, allá en Nueva York. Y él logró conectar su música, tú sabes, claro, él metía el dembow, pero con una jerga. Y él logró conectar eso allá. Y es un poquito difícil porque dicen que en Nueva York la cosa es un poco más difícil. Es cierto que para los urbanos ahora mismo en Nueva York ya no es como en los tiempos de Mesías y tal. No, es siempre mucho más difícil. Tú sabes que tú estás hablando con ya unos medios de comunicaciones y todo eso que te piden una cierta cantidad de dinero y todo eso se le hace más difícil a uno para meterse. Y siempre uno busca la manera más fuera de lo que es Estados Unidos, lo que es República Dominicana, Colombia, Chile, que se nos hace más fácil, monetariamente hablando, para uno ya llegarle a un público así. En Nueva York es muy difícil. En ese ritmo internacional, porque cuando te escuché, no sabía dónde era, si era de aquí o de otro país, ¿qué te lleva a hacer ese ritmo tan pegajoso, tan como tan internacional? Porque el que no te conoce como yo piensa que tú eres de otro país. Sí, eso mismo. Diría influencia del mismo Estados Unidos, lo que es lo moreno, escuchando ese tipo de música y eso. Y también los boricuas. Los boricuas tienen... Escucho mucho a lo que es Joel y Randy. Y yo creo que por ahí es que me baso más en escribir y hacer ese tipo de música. Mira, qué interesante que tú digas Joel y Randy, porque yo estuve en los Premios Hit y a Randy le preguntaba eso, que había muchas personas que lo tenían a él como referencia, de una inspiración nueva, de esta nueva camada, del ritmo melodioso. Y Randy, el mismo Randy me decía que sí, o sea, que ella sabe que muchas personas han utilizado ese concepto. Correcto, correcto. Yo más lo digo porque la música que ellos hacen es un perreo, aunque ese tema que vieron ahí se acabó, no es tan tan perreo, un poquito más, quién diría, reggaetón, sí, un niquillán. Pero más, yo digo, la forma de cómo él canta y eso. Me va a asomar por eso. ¿Quién te produce? ¿Quién te trabaja los videos? ¿Quién te produce los temas? Productor musical, Derry. Es caro. Es el distinguido. Ahora está robando el show a los actores. Me metí ahí mismo. Dile a Derry, que todo el que esté con Derry está ahí porque es caro. Tiene calidad. Es difícil, es poesita. Por cita. Por cita. No si te dedique de hoy a mañana, sino de una semana. Oye, si tú estás pensando hoy en Estados Unidos y ver a Derry, tiene que un año antes decirle, mira, yo voy a ir tardía, porque así es. Tú mencionaste que en Estados Unidos te cobran una fuerte cantidad de dinero. Tú has averiguado cuánto, por ejemplo, la mega. ¿Cómo cuánto cobra esta ronda la mega? No es que yo he averiguado, porque si te digo que he averiguado es totalmente mentira, pero he escuchado que mayormente no es tan solo el dinero, sino quién te tiene. Porque me dicen que, por ejemplo, Romeo Santos, cuando tiene una producción, le mete unos dólares en Derry o la mega y se escucha casi tres meses. Fuerte. Por eso te pregunto si tú lo averiguado cuánto... Lo que te digo mayormente es quien te tiene, el manejo que te tenga, no es tan solamente el dinero. Porque el dinero, yo he escuchado que se están hablando como de 10 mil dólares o una cosa así. Para tú pautarte en la mega, pero no di que en todas las emisoras. Viene siendo una, tal vez una, un programa o dos. Pero he escuchado más que es el manejo, no tan solo el dinero. Bueno, aparte de personas como, por ejemplo, Capuchino, que hemos escuchado, la verdad, sin mito, ¿quiénes son los que están ahí en Nueva York sonando que están, que tú dices, bueno, fulano está matando del patio? Los, 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 los chokis de esa gente, ¿cómo que se llama? Chokis 7-3. Los 7-3. Esos ahora mismo son los que están... Esos son los que están... Esos son los que están en la calle. Allá sonando. ¿Y esos de allá en Nueva York? Sí. Esos son los que están... Esos son los que están sonando en la calle. Ahora mismo, Capuchino, que siempre ha sonado entre nosotros. Ajá. Y... Cuando tú lo dices entre nosotros. ¿Y Rochi? ¿Local, local? O sea, en lo que es Nueva York. Ok. ¿Y Rochi? No, tú sabes, esas son gente que suenan... Pues yo te pregunto, por ejemplo, Rochi está sonando... Oh, tú me estás diciendo gente de aquí... No, a nivel nacional, de aquí del patio. De aquí del patio, sí. Viene siendo un Rochi RD, ahora mismo secreto, nunca ha bajado. Ahora mismo Black United Pong con la baby esa. Con la bebé. La bebé, pero sí suenan casi toditos, pero más secreto, son los que hacen más discotecas ya, el mismo Don Miguelo, que ya tú sabes que Don Miguelo... Don Miguelo sigue, mira... Don Miguelo sigue. ¿Algún padre tuyo? Sí, ellos siguen. Está sonado, está sonado. Es cierto que luego que hubo, no sé si fue una ley o la ciudad comenzó a cerrar algunos negocios, se le ha hecho más difícil la posicionamiento de la música de los exponentes y también la tocadera de fiesta allá en Nueva York, porque había como un truquito entre los cafés y eso. Sí. Eso le ha restado a ustedes, o sea, se ha hecho más difícil porque ya no tienen tantos sitios donde ustedes ponen su música. Siempre, sí, correctamente. Entonces ahora las discotecas que hay son, como te digo, un poquito más difícil para llegarle, pero porque era como un grupo como de cinco discotecas que había, que ahí era que casi mentes tocaban y eso. O sea, ya ahí se han quitado. Ahora se han quitado y se ha vuelto por eso un poquito más difícil, pero todos siguen tocando y eso. Siguiendo tocando de la misma forma. Néstor. Estil, ¿cómo tú ves el mercado aquí en RD? O sea, la posibilidad de un nuevo talento pegarse. Difícil, pero no imposible. Lo que hay que tener fe en el trabajo que tú estás haciendo y trabajar duro. Seguir porque todo, todo en la vida es difícil. Y más por el tipo de música ahora mismo que se está consumiendo en el país. Lo digo por mí, por lo que yo estoy haciendo, el tipo de música que yo estoy haciendo. Creo que se va a hacer un poquito más difícil en lo que es la pegada de Steele Díaz. Pero, trabajando. ¿Qué tú opinas? Por ejemplo, hoy en todos los medios urbanos y ayer se comentó mucho sobre que el estilo de la música, o sea, que se han prohibido, por ejemplo, la bebé se prohibió. ¿Qué tú opinas de ese estilo de música que hacen estos muchachos a veces un poquito fuerte para la edad y todo eso? ¿Tú crees que eso es falta de conocimiento o cada quien tiene su estilo de hacer su música? Eso es lo que yo siempre he pensado. Cada quien tiene ese estilo de música. Yo vengo de Estados Unidos, donde la música que se consume allá es americana y esa gente no tiene pelo en la lengua. Es más fuerte. Mucho más fuerte. Más fuerte que un bebé, más fuerte que... Mucho más fuerte. Y la gente la consume normal. O sea, allá no hay una emisora que te la van a quitar o un grupo de personas que dicen, ok, vamos a censurarla, porque dice esto y esto. No. Entonces, yo creo que lo están haciendo, no sé, por sonido, no sé, no lo veo bien. ¿Tú estás de acuerdo con ese filtro? Que se haga un filtro en las canciones, por ejemplo, que cuando tú tengas una canción, tú tienes que pasarla por un filtro. Dependiendo la hora y el lugar donde, la emisora donde la toquen. Yo diría que sí, porque tú sabes que hay edades y eso, pero sí. ¿Qué te opinas de tus colegas, tanto aquí, Franco Macorizano, como de otra ciudad, que están tirando, como dice Internacional, un Joan Jo? Duro. ¿Qué te opinas sobre esa trayectoria de ese joven que es Franco Macorizano? Joan Jo, duro, duro. Está trabajando ahí con Deri. He escuchado varias cosas que él está haciendo en Panamá y eso. Yo vi que subí un video hoy que va de gira para allá. Pienso que están trabajando desde cero y hasta ahora. Los demás colegas deben... ¿Cómo tú lo ves? Le doy aquí. Correcto. ¿Tú sientes que están trabajando? ¿O están en foto? ¿Trabajando para quedarse aquí o para salir? Exacto. Porque están trabajando para quedarse aquí. Pero todavía ni aquí suenan. Te estoy diciendo porque ni aquí suenan. Porque aquí hay más raperos. O sea, ¿qué tú crees que le está pasando a los muchachos que ni siquiera en su propio ciudad buscan la forma de conectar? De conectar. ¿Sabes? No sé. Tal vez la forma de trabajar. Tal vez el manejo. No sé. O se están dando el chisme, como ustedes dicen. Es que algunos no se dejan manejar. Puede ser. ¿No entiendes? Puede ser. Porque a veces eso depende mucho. ¿Vicen esto? A veces algunos buscan la forma y... De cómo llamar a la atención de otra manera. Que a ustedes, los muchachos que están en Estados Unidos, se les hace fácil grabar un video, pagarlo, pagar una pista, pagar una pinta. Pero los muchachos que están aquí, como un amigo de nosotros, se les hace difícil. ¿Tú no crees que se limita un poquito a ellos? Eh... ¿Cómo te digo? Allá uno cobre en dólares, pero gasta en dólares. ¿Tú me entiendes? Tú coges 100 dólares y tú tienes que pagar en dólares. Eso viene siendo lo que tú quieres lograr. Si tú quieres lograr, si tú quieres pegarte, sea aquí en Santo Domingo, o sea en Nueva York, o donde sea que tú estés, tú vas a buscar la manera de cómo hacerlo. Y cómo buscártela. Se le hace a uno más fácil, claro está. Porque a uno en el país, en Estados Unidos, se le hace mucho más fácil. Sí. Sí, pero como quiera, que si tú no sales a josear... Aquí en todo lado hay que josear lo mismo. Hay que josear. Sí. Para ti, de los exponentes de aquí de San Francisco, que tú dices, bueno, este muchacho, si se trabaja, no sé si tú lo has analizado todo, o algunos, dice, bueno, este muchacho si sigue trabajando, puede que no sea de allá, que no estén viviendo allá. No, no tengo... De aquí tú no ves ni nada ninguno. Conocimiento de decirte así, di que no. ¿A qué hizo tú no lo has escuchado? No. ¿A qué hizo? Eh, en esto. Son muchachos internacionales. No, que está pendiente de su proyecto. Eso es lo que pasa, que yo... Dame cinco, tú conoces cinco exponentes de aquí, que tú digas, dame un top five. De Macorís. Un top five, sí, de San Francisco, que tú... No me pongan en esa, porque... No, 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 dale. No voy a Nueva York, porque de aquí no. ¿Cómo puedo hacerlo de Nueva York? No, no, vamos a hacerlo de aquí también. Pues yo le dije de aquí. Y en ahí no me no... No conoce ninguno. Ok. Pues estoy diciendo de Nueva York, de Nueva York. De qué tan... Que tú puedes... Un Joe and Joe. Ok, Joe and Joe. Un Capuchino. Capuchino. Eh... ¿Quién más? Eh... Dairon. Dairon. Viene siendo... El no es de San Francisco Macorís, pero está allá. En B-5. En B-5. Está trabajando ahora, está... Está metiendo mano en eso. ¿Cómo así? No, en B-5 es mío. Si no, me mandan en salud. Viene una colaboración con B-5. Yo tengo una colaboración. No falta uno, le falta uno, le falta uno. No, no, no presione. ¿Por qué el querido de aquí no lo conoce? Ok. Porque el querido de aquí no lo conoce. ¿Y Zadiel? ¿No está trabajando? Zadiel, sí, ahora. ¿Quién es? ¿No está trabajando? Ahora comenzaron a trabajar. No me haces de Zadiel, ¿cuál es? Para que lo conozca. O sea, comenzaron a trabajar otra vez. Bueno, ¿qué? Ellos vienen siendo mal. ¿Ahí no se pueden mencionar? Entonces, ¿ahí no se pueden mencionar? Claro, claro que sí. Pero lo que pasa es que te enfocas en lo de él. No conoces más nadie. Pero bueno, casi te enfocas internacionalmente. Porque yo pensaba... Eso es lo que está pasando. Claro, yo pensaba que era de otro país, otra vuelta. Y vino con seguridad. De un lado, ¿no? De ahí no me la voy a ir solo. De ahí no me la voy a ir solo. Bro, ¿qué temas nuevos tú tienes ahora para que las personas te sigan a través de las redes sociales? ¿Y cómo tú vas a trabajar? ¿Qué es lo nuevo tuyo? Tenemos... Bueno, el tema se acabó, que ya lo acabaron de ver. El tema nuevo sería Tercera Dimensión Remix, que viene saliendo con MV5. Y Steffin, vinimos a grabar un video aquí en San Francisco de Macorís. ¿Quién está grabando el video? Tsunami Fion. ¿Eso es Euro? Tsunami Fion. ¡Aro a Euro! Que se deje ver. Que él vino y dame por fotos. Porque Julio Mena la subió. Porque Julio le dio la bienvenida. Pero yo vi a su esposa, la vi ahí y dije yo, mira, vi a la esposa. Déjame ver si va a Euro. Ahí caen los muchachos, atentos con Euro. Ni así, oye, me viene la esposa. Él se deja a ver. Porque me va la esposa y yo no voy a ver a Euro. Él se deja a ver. Él dura mucho aquí. No viene mucho aquí. No te vamos a pedir, tú sabes. No, no. No te vamos a pedir porque te vamos a gestionar. Porque ya eso de pedir no estaría gestionando algo. Estamos gestionando algo. Entonces, la gente, ¿cómo te puede seguir? ¿Dónde encuentra tu música? En todas las plataformas digitales, como Steel Díaz, S-T-I-L-L-Díaz, con Z. Las redes sociales, el Instagram viene siendo Steel Díaz, rayita abajo. ¿Cómo que se pronuncia? Steel Díaz. Steel Díaz. Steel Díaz, para que la gente sepa. Sí, y más tú. Y más tú, hubo uno aquí con dos meses, yo vino, so, so, so. Saludos a Salud. Y más tú que sabes inglés. Yo soy la parte bilingüe de aquí. ¿Oh, sí? Este programa. Este programa. El profesor. No, sí. Nada más ha dado clases él solo, pero él solo, pero él profesor. No le quiten el marido, ¿y qué? No, no, está activo, muchachos. Muchas bendiciones. Gracias. Bueno, para adelante, muy buen tema. El tuyo, esperamos que las personas busquen tu música. Y recordarle que pueden ir a tus redes sociales, así mismo, Steel Díaz. Steel Díaz, rayita abajo, en Instagram. Y YouTube, Steel Díaz. Facebook, Steel Díaz. Todo Steel Díaz. Todo Steel Díaz. Sí. Yo me imagino en la casa. ¿Ese de quién es? Steel Díaz. Steel Díaz. Steel Díaz. No, no, y el nombre está como un zampo, una cosa así, una baila. Sí, sí. Como un zampo. Sí. Un zampo. Líder, ¿y colaboraciones con exponentes de la capital? O sea, que tú no has pensado negociar alguno con ellos. Estoy trabajando lo que es Steel Díaz hasta ahora. O sea, ¿no te interesaría grabar? Sí, claro que sí, se hace el acercamiento, se puede hacer el acercamiento, pues claro. ¿Y cuál es de esos exponentes? Tú dices, puede ser boricua o dominicano. Que tú dices, me gustaría, sueño yo grabar con fulano de tal. Secreto. ¿Te gustaría hacer un secreto? Secreto, Mosa La Para, un Marví, porque Marví yo veo que tiene el mismo estilo de música que yo estoy haciendo. Marví, atención, te cuesta en qué tal, para que no digas que no. Es el freeze. ¿Eh? Es el freeze. Sí. No, 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 pero Marv está trabajando bien. Es burísimo, burísimo. La canción porque todo está pegado. Sí, Marví. Está pegado. Está pegado en TikTok, está pegado. Es solo último. No, en los popis está pegado. Es que tú no sigues, es que tú hiciste, interraste a TikTok y tú no lo usas. Muchachos, él le puede pagar lo que sea, a ese muchacho, no, 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 no sé. No, 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 está bien en el pop. Está bien. Está bien para los popis. El manejador de él tiene que soltar. No, 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 está bien la gente ahí, porque lo tiene. No lo ha logrado. Lo que pasa es que tú no usas TikTok. No lo tienes que pegar. Es como tú no usas TikTok. Mira, 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 a tu TikTok está pegado. Oye, a Bulli le gustan los popis. No me hable de mí de definición de esto. De qué sé yo, que se tiene que pegar. Marví está pegado. Se pega a los popis. El que se pega, tiene que pegar ese. No puede ser sectorial o puede ser un sector. No, no, me hable de sectorial. Señores, vamos a despedir el programa, pero lo vamos a hacer presentando el video de Steele. Así que las personas, si necesitan un modelo que no sea lo que no te pasa, es que tú abusaste. No, pero yo no lo usaste a Derrick. Tú tienes que buscarme a mí para ese video. ¿Qué? Lo va a tener pendiente. Así cualquiera. No, así por la mujer. Van gratis. Esa copa de. Escuchando un pelito con un vasofón sentado, porque parado, no, pues. Sentado, un vasofón. Tichao. No, claro. No, no. No, no. No, claro. No, no. 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 Steele, gracias por estar con nosotros y pasar esta rica tarde con este programa, con los sobrosos. Las personas pueden ir. ¿Cómo se llama la canción? Se acabó. Se acabó. Se acabó. Así que con el programa se acabó, también vamos a despedir con la canción. Se acabó. Nos vemos el lunes. Y no entiendo nada de lo que te pasa, por ti me tiro al nodo y no lo aprovechas. Dime por qué no hablas, bebé. Ya casi ni te veo y si no te busco, tú a mí no me buscas.